Música Últimamente anduve con las cosas muy cambiadas En vez de tener razón tengo un par de carcajadas Ja 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 Tengo un gallo cantor en el centro de mi alma Pero no hace co-co-rico, no hace nada No quiere salir afuera, no quiere cantar mañana No quiere esperar el sol, quiere quedarse en la cama